Muy buenos días, mi gente, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, miren, les voy a compartir otro pequeño comidita de mi día, ya que Dios nos protege, espero que Dios me las tenga bien protegidas donde quiera que estén, mi gente, y espero que me estén visitando mi paginita de GoFamily, estoy recalcando para ayudar a personas, yo ya he puesto varios videitos, unos videitos ahí de las personas que ya estaban en mi lista, y pues ellas me han mandado un pequeño videito, y ahí los tengo en mi comunidad, vayan a la comunidad y ahí los van a ver, por favor les pido esa gran ayuda, una gran colaboración, y ahorita yo les voy a enseñar lo que estoy preparando para un pequeño comidita, ok, gracias por mirarme, aquí está mi, ahí también estoy preparando, miren, esto, arrocito, miren, arrocito con un huevito, y un pejito de carne que no me comí ayer, y entonces ahora yo lo voy a revolver así, mira, mira, y así lo revuelvo yo, yo así como, miren, yo como con lo que tenga, con lo que tenga, porque este, ayer hice un arrocito, hice una comidita, pero no lo grabé, no lo grabé, en fin, no sé, y entonces pues, este, es una pequeña comidita ahorita, miren, se me va a pegar, porque no tiene mucha grasa, pero creo yo le voy a poner un poquito de grasa, para que no se me vaya a pegar, porque si no, le voy a poner unos huevitos, pero lo voy a poner de estas grasitas que tengo aquí, miren, nomás para que no se pegue, miren, nomás para que no se me pegue, miren, acá, miren, porque le voy a poner unos huevitos, le voy a estar poniendo unos huevitos, miren, esta es la cantidad de grasita que le voy a poner, miren, ahorita aquí le voy a poner los dos huevitos, dos huevitos, miren, miren, acá miren, miren, así, es como yo hago esto, esto lo conservo porque lo uso para las, para las plantas, el cascarón, este cascarón, yo no lo tiro, lo pongo para las plantas, mi gente, así, y ahí está mi, ahí está mi pequeña comidita, humildemente, pero le sustenta uno, y pues, hay que estar agradecido con Dios por lo que le da, verdad, y no hay que tirar la comida, porque imagínense, si le sobró un poquito de ayer, lo va a tirar a la basura, no, eso no se puede, hay otras personas que lo necesitan, que desean tener ese bocadito, entonces, yo lo que hago, lo guardo, y otro día, eh, lo invento hacer de otra forma diferente, como a esto, acá, no, sí, aquí le puedo revolver más arroz, y, y pues, ya queda como, 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 mira, acá tengo más arroz, yo creo que eso sí lo voy a revolver mejor, miren, y ya puede, así, miren, acá tengo el arrocito que hice a hierme, ahorita yo creo que lo voy a revolver junto, y mejor lo pongo ahí todo, junto, sí, así, bien, bien, ahí se lo he hecho mejor, ¿verdad? Sí, ay, eso no lo pensé, fíjense, le digo que a veces uno no es perfecto, a veces comete un horror, pero, está tiempo de solucionarlo, y es que así voy a hacer, lo voy a revolver aquí, pero lo voy a apachurrar, porque está todo hecho, como no, no, no le, no le puse mucha grasa, no lleva mucha grasa, entonces, pues, eh, se me, se pega la comida, que a uno no le pone mucha grasa, pero, mejor, porque así uno no come tanta grasa, miren, 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 aquí se la revuelvo, miren, ahí está, miren, ya va a quedar con un complemento, miren, 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 que a usted le parece, miren, como un arroz frito, miren, 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 ahí está, miren, Como un arroz frito queda Ya usted si quiere ponerle soya Ya le pone la soya Ya es arroz frito Y usted ya está comiendo un arroz frito Preparado en su casa No lleva verduritas Porque de veras le hubiera puesto Pero bueno Así nomás Eso es todo lo que lleva Ahora les voy a enseñar Donde yo me voy a servir Mi platito Sencillito No crean que me lo va a comer todo No, no, no Yo no como tanto Solamente que en realidad Pero después de la crisis que pasé He quedado un poquito desganada Nomás se me antoja comer Así a veces cosita Y eso es lo que trato de comer Pero no Hasta ahí nomás Esto es todo ya Ahí se quedó ya Esto loco Lo apartamos Esto lo aparto Lo pongo acá A un ladito Y voy a tostar mi tortillita Mira Una tortillita también que hice Y aquí la pongo a tostar En el juego Directo en el juego Porque no tengo esos microwave Que le llaman Ni tengo tostadora Y tengo una planchita ahí Pero hay que calentarla por una tortilla Ay no da huevonada Y entonces pues ahí Ahí la caliento Ahí se calienta bien Sabrosa Y acá está el platito ya servido Ahí está ya mi platito ya servido Humildemente Pero una comida sabrosa O no le puse el chilito Y se me cayó Fíjense Se me desbarató Es que estoy con una manita Porque no sé que es en mi sol El Donde pongo el teléfono Y aquí también Un chilito Con salsita Mira Chilito Porque eso sí Yo no puedo comer Sin chile Y es que acá está Mira Ahí está Es todo Y la tortillita Que le damos vuelta Así Mira Para que se caliente Mira Ahí se va calentando Y otro detallito Que es Lo que no debe de faltar Mi café Mira Ahí está ahí el cafecito Mira Que sabroso Y ahorita venimos Y llevamos nuestro platito A la mesita Ya mire Directo A devorarlo Mira Ahora venimos Y agarramos nuestro café Mira Acaba nuestro cafecito Y lo devoramos aquí Y la tortillita Que se está calentando Mira Acá está Mira Y aquí tengo ya Ensaladita Mira Como les di En la mañanita Lo primero Que uno debe de comer Cuando puede No es necesariamente Que usted lo haga Bueno Yo pienso que todos los días Se puede hacer Pero yo cuando tengo Lo hago Cuando no No Cuando no tengo Pues Así nomás Tomás Tomo agua Agua Esto Agua Esto tomo en la mañana Yo Esto si todos los días Lo tomo en la mañanita No No un vaso entero Imagino que lo que alcance a tomar Lo alzo en el nombre de Cristo Jesús Y me la tomo Pero mire Acá tengo todavía Ayer no me terminé la papayita Miren Acá está Es que ahora me comeré Antes de desayunar Antes de comer Como es de una mañana O O O algo por el estilo Así también Miren O sea que para que No le caiga Para que esto le ayuda Mira Así miren Un bocadito O sea que esto le ayuda A eliminar Lo ácido Que el hígado Despide Toda la noche De toda la noche Entonces el hígado Como que Se sale todo Y anda dando vuelta A vuelta Y a ver Que destruye Entonces la mañana Si uno se come Algo así Le ayuda A recoger Todo El líquido Que el hígado Ha desparrado En todo Su Organismo Entonces Esto Le sirve A uno Con esto El líquido Lo recoge O lo termina De eliminar Lo poquito Que le haya caído Y ya usted después Puede ingerir Su comida Eso yo Lo aprendí Yo lo leí Por internet Me di cuenta De eso Y así O sea Lo leí Por internet Y Aquí está Perdón Que me quede un bocado O sea Que yo Lo he leído Y lo escuché De otras personas También Que es bueno Siempre uno Comerse Aunque sea Una hojita De esto O un pedacito Así Algo Fruta Verdura Lo que usted Tenga a la mano En la mañana Ya que usted Se da su baño Se limpia Su diente Todo A comerse Eso primero Después Puede comer Un desayuno Que usted hace O a la hora Que usted come Ay mi tortilla Se me está quemando Se me quemó Ay miren Se me quemó Ay le digo Es que cuando me agarra La habladera A mí se me pasó Se me quemó Mi tortilla Pero no le hace Así me la como Le boto lo negrito Y así me la como Ok mi gente Ahorita los veo Para despedirme Para no hacer tan largo Este videíto Para que ustedes Este es El primer paso El primer paso De mi día Un día Martes Bendecido Como dice Martes No te cases Ni te embarques Porque te quemó La tortilla Ok Saluditos Saluditos Miren Se me quemó La tortilla Porque a mí Cuando me agarra De hablar No Les agradezco mucho Que me vean Mis videitos Porque me están Y que me miren Cuando hagan Mi like También Porque estoy Estoy ahorrando Mis horitas Si quiero llegar A mi meta Si quiero llegar A mi segundo paso Pues para Para poder yo Hacer mi propósito Que es de ayudar A otras personas Es que muchísimas gracias Y que Dios Me los bendiga Por ver este Pequeño videíto Y yo estoy Muy agradecida Con todos ustedes Que dan ese Gran apoyo Uno a los otros Yo también Voy Veo videíto Y vean Los comerciales Vean Los comerciales Porque esos son Lo que a uno Le ayuda Ve Y no a mí A todas las personas Y vayamos A visitarlas A todos A todos Vayan a mi comunidad Yo ya Gracias a Dios Ya me dieron Comunidad Y ya estuve Poniendo unos videítos Ahí Es que vayan Visítenlas Y Dejen su like Dejen su like Si Si Dian Y dejan Ustedes Cualquier opinión Si les gusta No les gusta Para mí Yo todo recibo Porque así Es como yo He ido aprendiendo Oyendo Viendo Y practicando Si Yo oigo algo De otra persona Y lo practico Y si me funciona Lo sigo Y si no Pues Cambio mi método ¿Verdad? Pero ese Y apúntense Que yo las estoy promocionando Ok Por favor Que bye bye Que Dios me las bendiga En nombre del Padre Y en el nombre De esta Virgencita Que está acá Mire Que me las tenga protegidas Con su manto bendito Nuestro Señor Jesucristo Donde quiera que estén Amén Y mi comida bendecida Ok Gracias 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 Les agradezco mucho Por ver nuestros videítos Por ver a todos nuestros amigos Por visitarles Darles sus tiempos Darles sus minutitos Los que estamos peleando Los que estamos Luchando por nuestras horas Yo lo estoy haciendo ahorita Y primero Dios Yo quiero ya para en enero Y quiero ya tenerla Si Es que pido ayuda De todos ustedes Que me ayudan Gracias